Hemos llegado al final del evento del PZ4S Tanque Mediano Premium Alemán Nivel 6 y lo conseguimos. Ya tenemos las 100 partes del certificado. Vayamos a cobrarlo. No lo vayan a cambiar en esta parte. Es en este lugar para recibir el certificado por las 100 partes. Acá está. Le damos a usar. Y ahora vayamos a verlo. Aún no tiene su camuflaje legendario, pero sí lo conseguimos. Vamos a ponérselo. Consumibles, provisiones, munición, equipamiento y listo. Vayamos a ver sus puntos débiles. Es vulnerable frontalmente en la parte baja del chasis y la parte baja del casco. Lateralmente también, pero posee blindaje espaciado. Puedes hacer side scrapping y funciona muy bien. Posee 10 grados de depresión en su cañón. Ideal para luchar en colinas o montículos de arena. Ahora vayamos a batalla. Mandamos un saludo a nuestro amigo Alexis Canales, ya que no se pierden nuestros videos. La batalla se lleva a cabo en el mapa Mitterpool. Este tanque posee buena depresión en su cañón. Vamos a quedarnos en las colinas para sacarle provecho. Ya tenemos detectados a los enemigos. Fuego. Hemos encantado al enemigo. Usemos su depresión del cañón. Me estoy perdiendo la diversión. Vamos por el PZ-4S enemigo. ¿A dónde vas? Han abandonado las colinas. No huyen. Hemos perforado su armadura. Objetivo alcanzado. Les hemos dado duro. Ahora a defender la base. Les hemos acertado de pleno. Hola. Ya eres mío. Fijamos el cañón y a darle con todo. Hemos perforado su armadura. ¡Ah! ¡Buen disparo! ¡Les hemos dado! ¡Listo! Buena batalla. El tanque es lento. Debemos usar consumibles de aceite mejorado para tener un buen desempeño. Recuerden que posee blindaje espaciado y carga rápido el cañón. Eso le da buen daño por minuto. Cumple bien su función de tanque medio y sacándole provecho a su ángulo de depresión lo hace en un feroz combatiente. Bueno muchachos, muchas gracias por ver este video. Y mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo. Si les gustó denle un like. Suscríbanse. Mi nombre en batalla es Macedonia1. Nos vemos. Chao. ¡Adiós, monstruos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!